Los que me empujan por la rampa, vivo buscando la calma que me salva de esta guerra en mi interior Por cada canada, dada inferior, de la nada ahogaba mis problemas, comprendí que te consumen Los que soñé con llegar a sitios que ni te imaginas En vueltos llamas, conseguí disfrutar la cima Y las reprendas a la mentira, me digo relájate y respira Aprendimos a nosotros, vivimos a escondidas En lo puta que es la vida, en el tiempo que todo lo olvida Y no puedo permitirme seguir mirando atrás, no tengo nada más que decir que las veces que pude sonreír me valen más Que todas las que me hicieron subir, verás, contando dolor en mis písteras Mi noción tiene un grillo ojito de perfectas pinceladas Bajo la vista de la gente brinda, porque sus vidas calientes en el cielo no valen nada Necesito más que comprender que las heridas, el tiempo las consigue embellecer Toque el cielo con la hierba de mis dedos, alcanzando a dos dedos, pero pronto me olvidé de que ya sé No puedo permitirme caer, tengo cosas por hacer, demonios a los que vencer Logré más de lo que pude imaginar, tener solo por esperar cuando necesite correr No puedo permitirme seguir mirando atrás, no tengo nada más que decir que las veces que pude sonreír me valen más Que todas las que me hicieron subir, verás, contando dolor en mis písteras Y aunque aún quiero un grillo ojito de perfectas pinceladas Bajo la vista veo a gente brinda, porque sus vidas carecen de sentido y no valen nada El reino de suerte para así poder tocarlo, siempre hay mi gente en el tiempo sin cargo Sabor el dulce silencio por los tragos amargos, por las personas que se quedaron sin pedir nada a cambio Ya me invade la inocencia entre la gente de a pie Tanto dolor y sufrimiento ya poco saben lo que es tener fe Tierra los ojos para ver mi universo y super firme en él Estoy bailando por el silencio por lo que atrás deje Después de tu envidia me mantengo firme, sabré de quién fiarme cuando tenga que irme Cuando salga mi alma de este trozo de carne y super firme, aunque quizás para ti ya sea tarde Ya hay demasiado mentiroso, pero con los ojos muchos canten la visión